A pesar que estamos en la temporada de invierno y que de una u otra manera están aflorando enfermedades de la temporada, algunos barrios capitalinos continúan siendo limitados con el vital líquido, situación que se debe a diferentes factores, dijo Rubén Arriola de consultoría del gestor al consumidor. La deficiencia de agua se debe a, como te repito, a la infraestructura hídrica que es muy vieja y es de muchos años atrás y en Acal no ha podido restablecer esos sistemas porque al quererlo restablecer necesita romper las calles, necesita meter tuberías nuevas donde sea más eficiente y el agua le llegue a toda la ciudadanía en la ciudad capital Managua y no solamente en Managua, también en muchos municipios y departamentos del interior del país escasea de agua en tiempos de verano y en tiempos de invierno y es necesario mejorar la administración de este rubro de mucha importancia para el aseo personal ahora que con el invierno han proliferado las enfermedades respiratorias. Porque hay suficiente agua, que discordancia, no está lloviendo y en la tubería de los hogares falta el agua potable, o sea, es algo que no se concibe, pero esa es la realidad que estamos viviendo en la ciudad capital y en los departamentos especialmente muy remotos en el interior del país. La escasez de agua potable está incrementando también las enfermedades diarréicas en personas adultas de la tercera edad y en niños. En la actualidad, consultoría del gestor al consumidor registra 120 denuncias por alta facturación. La falta de existencia de equipos de medición de agua potable, ¿cómo le vas a hacer un ajuste de una deuda a un cliente si no tenés medidores? Esa es otra problemática. Noticias 12, Darlen Tellez.